Un año más en tu vida Deja el bulto que llegamos Feliz cumpleaños mi hermano Tu sabes que tu tienes como 14 Pero te voy a poner uno más para que cumpla Y ya te vuelve loco Anadina cumple hoy Diablos y lo devuelve Y lo devuelve a ella Entonces a los ojos de expresión A mi padre de los que eran 8 Y a mi papá Me engendró en el 96 Y aquí estamos todavía Oye papá ¿Te acuerdas cuando vinimos con Colón? Ya estamos aquí ¿Tú sabes? Colón, Colón ¿Recuerdas Colón? ¿Quién era el simbol que vino? El que dijo tierra No hay que hablar Cuidado papá en tu día El 25 de abril ¿Cómo estamos papá? Happy birthday DJ Nananina La familia fue yo Le desea un gran cumpleaños en su vida Y que siga cumpliendo mucho más Mucho, 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 mucho más Queremos seguir viendo Nananina Para mucho más tiempo Happy birthday We love you Nos vemos mucho Nananina Ay, es que yo Ay, 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 ay ¿Cómo dice? Nada, yo le pido al señor Que me le dé larga vida Mucho amor A mi rey Claro Espero que sus años se multipliquen Y en bendición Junto a nosotros Su familia A mí A sus hijos Y que sigamos juntos Por muchos, muchos, muchos años más Mucha felicidad de mi rey Te amo Wey, mi gente Que disfruta de este lado Que me gusta Mi papá A mi papá Mi abuelo Y Nananina Se cumpla Dos años más Porque ya tiene cien años Me quiero Muy bien Wey, mi gente Que lo que tú le dices Es el lirical Estaba aquí compartiendo Con mis hermanos La potencia musical Y deseándole feliz cumpleaños Día de Nananina Así que ya lo sabe Nananina Bendiciones ¿Cuánto vayan aquí? ¿Cuánto vayan? ¿Oye? ¿Aquí hay 155? ¿Quiénes lo creen? ¿Cuánto? ¿Qué es el cuenco? Aquí celebrando un año más de vida de mi rey Le pido al señor que me lo bendiga siempre Me le dé mucha, mucha salvo Como dije ahorita Sobre todo Y que permanezca siempre junto a mí Solamente No marguen ahí Con nosotros ¡No bien! En tu vida Todo lleno de esperanza Que el señor te dé alegría Y traiga paz a tu alma Para mí siempre es lo mismo Un año menos que un año más Por eso yo ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you!